Tras tres años de ausencia, regresa uno de los eventos más tradicionales del departamento, el Festival Nacional del Burro, que este año llega a su edición 33, la cual se celebrará entre el 3 y el 9 de abril en el municipio de San Antero. Y es que desde el 2020, este festival no se llevaba a cabo debido a que se presentó la pandemia y en 2021 y 2022 tampoco se realizó por las restricciones que impuso la misma. La burla, el sarcasmo y la idiosincrasia del ser caribe se verá reflejada en este evento en el que año tras año los sananteranos ponen toda su imaginación en escena, disfrazando a estos animales que hacen parte de las faenas campesinas de las zonas rurales de esta región. Las festividades arrancan el lunes 3 de abril con una alborada musical, la cual recorre junto a bandas de viento propias del municipio las principales calles y en la que participarán por lo menos 50 comparsas. El sábado 8 se desarrollará el Paseo de Judas, un evento que estará acompañado por conjuntos de gaitas, bandas de viento y los burros disfrazados y cuya finalización será la elección del burro rey y su consorte, evento que espera la llegada de miles de visitantes, tanto nacionales como extranjeros.